Dos mujeres originarias de Haití, en contexto de migración, han dado a luz en la última semana en el Hospital Materno Infantil de Mexicali. El alumbramiento más reciente ocurrió el martes y fue una mujer de 22 años la que inició labor de parto en las calles de la Colonia Esperanza. Llegó al hospital ya con el bebé en brazos. Marina Montañez, directora médica del Hospital Materno Infantil, informó que la mamá y su bebé se encuentran en buenas condiciones de salud, pero por protocolo médico se han mantenido bajo la observación médica. Están en buen estado de salud los dos, era un bebé ya de nueve meses, de hecho un poquito más de nueve meses, con un buen peso, casi tres kilos. Están en buenas condiciones los dos, de hecho ya la vamos a regresar hoy y al bebecito sí se tiene que llegar unos días porque tiene algunos riesgos por haber nacido en la vía pública. Este caso se trata de una mujer de 22 años que dio a luz a su segundo hijo, este ya con la nacionalidad mexicana. Llevaba alrededor de una semana viviendo en uno de los albergues habilitados por el Ayuntamiento de Mexicali luego de pasar unos meses en Chiapas. Durante el 2021, en el Hospital Materno Infantil, 10 mujeres haitianas han dado a luz, las dos últimas pertenecientes a la reciente oleada que se aloja en albergues del gobierno municipal. Gracias. Gracias. Gracias.